Música Felicia uno, pero amigo negro, José Estamos en el mes de la niñez Recuerda, todas estas actividades Era para realizarlas en el parque principal En las diferentes entidades Como los colegios Y los diferentes puntos Que tenemos en nuestro municipio de la Unión Pero ustedes entienden Que por esta cuarentena Por esta pandemia a nivel mundial No se puede hacer ningún tipo de evento Donde hayan aglomeraciones Donde haya masividad Por eso hoy La administración municipal Ha decidido llegarle a cada barrio A cada sector A agradecimientos a nuestro comisario A la policía nacional A la dirección local de salud Que ha tenido esta iniciativa De llegarles a todos ustedes Queremos que tus hogares sean felices Que esos hogares sean para compartir Y disfrutar en familia No queremos que haya violencia En esos hogares Queremos que cada día Esos hogares sean para disfrutar en familia Para aprender Para vivir del amor De la alegría De la paz Que todo sea una armonía En este tiempo De cuarentena Así que señor Cuéntenme que sigue Bueno, ahora si se prepara esta cuadra Todos ahí van calentando Estiren los brazos Porque se viene el reto para esta cuadra Todos están dispuestos a ganarse Todos los premios Y ya están estirando A ver cómo estiran por la ventana Estiren los brazos Estiren 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 los brazos Hágale Hágale Que se viene el reto para ustedes Esta cuadra Muy bien Vamos a ver cómo están de ánimo Bueno, vamos a ver cómo están de ánimo Vamos a ver Vamos a ver Atención Ojo pues Sigan las instrucciones para pasar el control Vamos a ver el control Saquen las manos Saquen las manos Levanten los brazos Bien altos Más alto Así Muy bien Con la ventana Hay que comprobar cómo suenan esas palmas Palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Más fuerte Más fuerte Así Muy bien Tenemos que oír ruido Mucho ruido Mucho ruido Eso Muy bien Muy bien Pasaron el control policial Y se preparan Recuerden que Este reto aquí Es en la puerta de la casa Este reto se llama Re impide Re impide Lo que yo pida Me lo van a ir poniendo ahí Ahora en la puerta de la casa Porque nosotros vamos a ir mirando los elementos Elementos Cada elemento vale 10 puntos Si no lo tienen O se demoran mucho No vale Tienen un minuto para lo que se les va a pedir Se llama re impide Se preparan Calientan Calienten por la ventana Estiren los brazos Que van a Vamos a ganar Esas familias se quieren llevar el premio Muy bien Y ahora sí Un minuto Me ayuda Carlos Un minuto para cada cosa que yo les voy a pedir Cada cosa que yo les voy a pedir Y él Me lo van filando ahí En la puerta Y el rey pide El rey pide Un bolinillo Un bolinillo Y todos se van a la cocina A buscar el bolinillo Un minuto Todos están buscando su bolinillo Me lo ponen ahí Pónganlo ahí Se lo ponen ahí Recuerden que Cada Vale 10 puntos Vale 10 puntos Si al final tenemos una familia empatada Pues Los empatamos Con algo Muy bien Ya está Vamos mirando Doctor Me ayuda mirando Con lo que se pidió Un bolinillo Un bolinillo La señora allá abajo Oiga estaba haciendo chocolate Y allá tumbó la chocolatera Por traer el bolinillo Si ven Si ven Listo Y el rey pide El rey pide Muy bien Una camiseta Color Amarillo Una camiseta Camisa Color Amarillo Si no la tiene Pues perdió No tenemos No tenemos camiseta Perdió Un minuto Un minuto Uy la señora Vean la señora Oiga está corriendo usted Váyame filando ahí Lo que vamos pidiendo Póngala ahí Muy bien Muy bien Porque el rey pidió Una camisa Amarilla Muy bien Se va acabando el tiempo Miren allá Ayúdenme Delegados de Rifa Fuegos Espectáculo Manuela Ayúdenme a mirar allá Que estén haciendo Que estén juiciosos Poniendo Los elementos Que estamos pidiendo Y tiene Se acabó el tiempo Vamos a ponerlo Por 30 segundos Listo Ya Tiempo El que no lo trajo No lo trajo Ayúdenme a mirar Me ayudan a mirar Bueno Muy bien No hay No hay Porque Se preparan Porque el rey Va a pedir Otro elemento 30 segundos Ya vamos a dar 30 segundos Vamos a ir bajando El tiempo En familia Que se demore más No le contamos Porque necesitamos Porque necesitamos ¿Quién gane? Bueno El rey pide Ojo 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 a lo que se va a pedir Todos calientan En las ventanas Todos están listos Allá Porque El rey pide Una aguja con hilo 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos Y el tiempo va Corriendo No lo encuentro Abuelita ¿Dónde está el costurero? Póngalo ahí Fírmano ahí Muy bien Después de los 30 No se vale Ojo Carlos 19 20 Ayúdenme allá arriba Póngalo ahí Mírenla Aguja con hilo Aguja con hilo 5 4 3 2 1 0 Tiempo Ayúdenme allá Ya no se vale el que la tenga Después de este tiempo Ojo Ojo Muy bien Se prepara Porque el rey Pide Si no lo tiene Perdió Acuérdate que esto es Los puntos 10 puntos por cada elemento Y el rey pide Un gorro de papá noel Busquemos por allá El gorrito Ay yo no lo tengo Ay no Ay ¿Dónde fue que lo puse? Pues ese yo me lo ponía En diciembre El gorro de papá noel ¿Dónde está ese gorro? Voy allá al armario 30 segundos El tiempo 18 Si no lo traen Perdió Ayúdenme allá Ustedes Después del tiempo Va 23 24 25 Después del tiempo No cuenta Ojo Ayúdenme allá Y 30 Perdió Ya Los que lo tengan Ayúdenme Ya no vale Si lo traen Después del tiempo Muy bien Te fue la luz Muy bien Ojo Se preparan Se preparan Porque Vamos El rey va a pedir El rey está pensando aquí Que pedir Y El rey pide Vamos a ver ¿Qué va a pedir el rey? El rey pide Qué difícil Se está poniendo esto ¿Por qué? Una caja de betún Negro Ay no tengo betún A mí se me acabó El betún Puedo ir al supermercado A comprar Pues si le da el tiempo Porque tiene 30 segundos 30 segundos Si le da el tiempo Vaya Al supermercado A comprarlo Pero el tiempo Se está acabando El betún negro Un betún negro 19 20 21 Después del tiempo No contamos Póngalo ahí Fílelo 10 puntos Por cada Cosa que tengamos Y se acabó el tiempo Tiempo Ya no vale Ayúdenme No tienes nadie Ojo pues Van corriendo Se preparan Todos se están buscando La señora ya Bajó todas las cosas Que tenía Para dar guardadas Porque el rey Va a pedir Ojo Ojo Se viene El rey Pide A la una A las dos Y a las tres Un botón Un botón Va corriendo 30 segundos 30 segundos Muy bien Ya trajeron Su botón Muy bien Bueno Ojo Ojo al punto Vamos Vamos ahí Un botón 23 24 25 26 27 28 20 Ya No vale Ya después de El tiempo Muy bien Ahora sí Se preparan Porque El que haga Yo creo que más de uno Ya tiene las cosas Pero estas sí Se van a demorar Y tienen Un minuto Carlos Vamos a dar un minuto A este A este Para que me lo ponga ahí Un minuto Para Disfrazar a un miembro De la familia Rápido Un minuto Un minuto Disfrácelo Disfrácelo Como sea Disfrácelo Y me lo para ahí En la puerta En la puerta Un minuto Como sea Me lo van a disfrazar Me lo van a poner ahí En la puerta Hágale lo que sea Pero Mejor dicho Lo están disfrazando Un minuto ¿Cómo va el tiempo? 30 segundos 28 Será muy poquito Será que damos 30 segundos más 30 segundos más Disfrácelo Disfrácelo Y me lo para en la puerta 30 segundos más 30 segundos más Disfrácelo Disfrácelo Hágale Párelo Ojo que aquí vamos a Recuerde que es dentro de la casa En la casa Muy bien Carlos ¿Cómo vamos? La señora ya se disfrazó Uy Qué bien Me dice Un minuto Un minuto Un minuto 30 segundos más Lo disfrazó Lo disfrazó Lo tiene ahí disfrazado Vamos a ver Muy bien Y Tiempo Bueno Vamos a ver Cómo va eso Vamos a A mirar cómo va Eso Agradecimiento muy especial A nuestro señor Alcalde Alexander Osorio A la administración municipal A la oficina de comunicaciones A la policía nacional Agradecimiento muy especial también A nuestro comisario A la dirección local de salud A la casa de la cultura Feliz María Restrepo Londoño A todas estas personas Instituciones que hoy se vinculan Para que este mes de la niñez Sea el mejor de toda la historia En este año 2020 Nos ha tocado Una pandemia Que nadie se la esperaba Pero vamos a ponerle la mejor cara Vamos a darle el mejor La mejor alegría A este tiempo Que la convivencia En los hogares Del municipio de la Unión Sea Un ejemplo Que en los hogares De nuestro municipio de la Unión Solo se sienta el amor La alegría La paz Y la tranquilidad También la solidaridad Seamos solidarios Con nuestros vecinos Seamos solidarios Con todas las familias De nuestro municipio Así que En este mes de la niñez También la invitación A nombre de la administración Municipal De la primera gestora Es de cuidar a nuestros niños Cuide a nuestros niños A esas niñas A esos niños Cuídelos Porque son el futuro Del mañana Abril Mes de los niños Que estos días Estén llenos de amor De paz Y de alegría Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa En sus hombros Y de su camisa Y de su camisa Y de nada Quiere saltar Abril En rojo No tienes ninguna pena Bueno, bueno Aquí tenemos A través del Facebook Carlos, venga Vamos a ver Cómo está la gente Interactuando A través del Facebook Live El Facebook Live Hay mucha gente ahí Que nos está mirando ¿Cierto? Vamos Vamos A ir al próximo sector De donde recibamos Más invitaciones De las personas Que estén conectadas Al siguiente sector Donde vamos a ir todos ¿Lo podemos hacer o no, Johanna? Lo hacemos Lo hacemos Vamos porque me gusta La gente que está pendiente De lo que está Que nos escriban Que nos escriban Entonces a partir De este momento Del sector Donde tengamos Mayor Invitaciones Pues vamos allá A divertirnos Una tarde Bien bueno Así como lo estamos pasando Aquí con la gente Del Sagrado Corazón Entonces Anímese Escríbanos ahí Queremos que vengan A nuestro sector Porque por ahí Yo leyendo los comentarios De la actividad anterior Nos dijeron No, pero es que aquí Hay niños aburridos Escríbanos Póngase Mejor dicho Ya mismo Johanna, a ver ¿Qué nos dicen ahí? Para yo ir leyendo ¿Cómo podemos ser leyendo? ¿Cómo podemos ser leyendo? Bueno Saludamos a Sandra Patricia Henao Sandra Villa Jenny Paola Ríos Samuel Gómez Tatiana Gómez Diana M. Carmona Ríos Paula Alexandra Morales Mauricio Patiño Adrián Alonso Álvarez Doña Marleni ¿Cómo está? Doña Nancy Yurani Doña Luisa Expresiones Oriente Está allá Viéndonos Doña Enid Amparo Joan A ver Don Manuel Está ahí Bueno Está saludando No Pero no nos están escribiendo todavía Necesitamos que nos escriban A ver a dónde nos van a invitar ¿Quién será que nos está invitando? A ver Dice Nubia Buenas tardes Hola ¿Y en qué barrio están? Estamos en el Sagrado Corazón Un barrio súper animado Aquí ya tenemos el veredicto Ya tenemos Estamos en el Sagrado Corazón Ojo Ay, ay Paula Muy bien, Paula Ya te decidieron aquí la recomendación Muy bien Paula Vea que ya está Él lo escuchó Muy bien Dice Ine Gutiérrez Super cool Muy bien Pero a ver dónde nos van a invitar Nadie nos ha invitado a otro sector Señor comisario Lo dejo ¿Cómo va eso? ¿Tenemos empate? ¿En cuántas familias tenemos empatadas? Un, dos Tres ¿Cuántas familias? Un, dos Tres Cuatro Cuatro familias Bueno Cuatro familias empatadas Vamos a hacer el desempate A todos los que participaron Muchas gracias Venga doctor Para que usted les diga A las familias que se preparan ahí Para el desempate Listo Listo Muchas gracias a la familia Osorio Botero A la familia García Gaviria De Sagrado Corazón A la familia Raigosa Londoño ¿Dónde está la familia Raigosa Londoño? Muy bien La familia Sánchez García La familia Sánchez García Muchas gracias por acogernos La familia García Cortés Muchas gracias Familia Botero Castro La familia Morales Calle Muchas gracias por participar La familia Orozco López ¿A dónde están? Por allá están en la casita Muy bien La familia Franco Botero Eso Bueno aquí ha habido un empate de varias familias Se prepara para el desempate La familia Osorio Botero También sigue concursando La familia García Gaviria ¿Dónde están? Los terceros participantes Familia Raigosa Londoño Muy bien La familia García Cortés Eso Muchas gracias al resto de las familias Por participar Están las niñas de la Dirección Local de Salud La auxiliar administrativa La trabajadora social de la comisaría de familia Dándoles un pequeño dulcecito Un cariño para todos los habitantes De este bello barrio Y seguimos con las cuatro familias Dígame Intendente López ¿Qué vamos a hacer? Bueno necesito que Me levanten la mano las cuatro familias Se me paran cuatro por ahí Porque necesitamos tiempo para poder A ver A ver Familia Bueno Carlos ¿Me ayudas aquí con él? Para que esté pendiente A ver si Ah no Usted me está tomando el tiempo Doctor Manuela ¿Y dónde está Sara? Necesitamos cuatro En las cuatro familias Que estén ahí pendientes A ver Si sí traen en el tiempo Para poder desempatar Andrea Manuela Colabórenme ahí con las familias Cuatro familias Que van a desempatar Listo Bueno Bueno Muy bien Ya estamos ahí los cuatro En las cuatro familias Doc Cinco Diez segundos Carlos Diez segundos ahí Para lo que voy a pedir Diez segundos Ojo pues A la cuenta de Uno Dos Y tres Diez segundos El rey pide Una camándula Diez segundos Diez segundos Diez segundos Pendientes 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 Diez Ya Para A ver Si las sacaron Las cuatro familias Las sacaron En los diez segundos Doctor Las cuatro familias Las sacaron En los diez segundos Listo Entonces Tres familias Ya descalificada Una familia Tres familias Ojo Siguiente Diez segundos Para esto Tres familias Nos quedaron Tres Y Diez Tres segundos Para Tres sombreros Tres sombreros Tres sombreros Diez segundos Diez Para Ninguna Sombreros Diez segundos más Sombreros Busquen los sombreros No tiene Sombreros Diez segundos más Siete Ocho Nueve Diez No Nadie pudo con ese Muy difícil Ya las tienen ahí Entonces vamos Las tres familias Siguiente El rey pide Ojo Bueno Y el rey pide Unos Ropa interior Amarilla De la buena suerte Diez segundos Diez segundos Ya tenemos ganador Tenemos ganador Tenemos ganador ya Tenemos ganador Anime A la familia Ganadora Muy bien Muy bien Un agradecimiento Muy especial A la Casa de la Cultura También quiero contarles A todos ustedes Y a todas las personas Que están ahí por Facebook Live De que estamos Entregando libros Janet Venga cuéntenos un poquito Sobre la entrega De los libros La donación de los libros Venga Venga cuéntenos un poquito O a la niña De la biblioteca municipal Para que nos cuente un poquito Sobre Lo que es Estos libros De donde sale Muy buenas tardes Elizabeth Un saludo muy especial A nombre de la administración Estamos hoy en el barrio Sagrado Corazón de Jesús Así que cuéntenos un poquito Cómo se vinculan ustedes A este mes De la niñez Buenas tardes ¿Cómo están? Sagrado Corazón de Jesús La biblioteca pública Se vincula esta vez Con la campaña La eres mi cuento Son unos libros Que llegamos Hasta las instituciones Educativas rurales Y urbanas Pero esta vez Queremos llegar a sus hogares Para que no se queden Con la disculpa De no leer Así que estamos Entregando un ejemplar Por cada familia Bueno Agradecerle A la biblioteca pública Por vincularse también En el mes de la niñez A la Casa de la Cultura A todas nuestras instituciones Gracias por estar aquí Queremos agradecerle Enormemente A la administración municipal En cabeza De nuestro señor alcalde Alexander Osorio Bueno señores ¿Para dónde continuamos? ¿Para dónde continuamos? Nos vamos para otra cuadra Nos vamos para otra cuadrita Muy bien Eso es ¡Fantilamos! 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 La gente espera llanada Esta fiesta es la fiesta buena Esta fiesta es la fiesta buena Esta fiesta es la fiesta buena La gente espera llanada